Turca, te llamé mil veces al celular, me tenías cortando clavos. Ah, no sé, pero soy una profesional, lo tenía pagado porque estaba grabando. ¡No me importa! Decime, ¿me terminaste el vestido? Sí, tres noches sin dormir estuve, mira como tengo las ojeras. ¡No me importa, solamente me importo yo! ¿Quedó bonito? Quedó hermoso, vas a ser la novia más linda del mundo. Ay, ¿le pusiste todas las flores que te pedí? Sí, le puse las 483 cositas que me pediste, todas que hacías a mano. ¡Ay, quiero verlo, quiero verlo! Dale, tráelo, tráelo, tráelo. Tráelo, te digo, porque te invoco, ¿eh? Dale. ¿Estás preparada? Ay, sí. ¿Estás nerviosa? ¿Te ayudo? No, no. Te quedas ahí, ¿eh? Dale, dale, dale. No vale tocar, no vale tocar hasta que no le echan. No vale tocar, no vale tocar, no vale tocar. Va. Bueno, te lo probás, ¿eh? Sí, dale. No, para. ¿Qué? No me animo. No seas tonta. Estoy muy nerviosa, mira, tócame el corazón, no doy más. No hay más, mucho, pero te lo tenés que probar, sí o sí. Dale, dale, dale. ¿Qué? ¿Qué? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¡Eh, acá va, está con sorrentes, acá funda! ¿El vestido de la vio? ¿El vestido? Sí. ¿Uno con flores? Sí. No, nena, no lo sé. ¡Ay, qué pillinques, eh! Casi me muere el cagazo. Háganse mismo hace un rato que yo voy a polillar. Eh, le pido un favor, no me lo arrugue, ¿está? Tranquila. Nena. ¿Qué? ¿Usted das cuenta que la próxima vez que nos veamos va a ser en el altar? Depende, si primero alguna de las locas que está enamorada de usted no me mata. Nadie te va a matar porque Constanza está presa. ¿No me da un besito de película de soltera? Sí. Ay, hombre, hijo de mierda. Ah, es Alfredo. Para. Está todo bien, nena. Hola, Alfredo.